hola a todos sean bienvenidos a este canal hoy les traigo un nuevo maquillaje ya saben para empezar ya tengo las cejas hechas y corrector en todo mi párpado ya saben esto es para neutralizar el tono y voy a estar utilizando esta paletita de beauty creation creo que es la de boji de todos modos todos los productos los voy a dejar en la cajita de información ya saben estoy empezando con mi zona de transición estoy tomando esa tonalidad verde pero un verde como como verde pasto por decirlo así un verde fuerte fuerte o sea así y desde cerca de lagrimal hasta la esquina externa así como pueden ver ustedes van aplicando a toquecitos y después tomar esta brochita chiquita para difuminar ustedes ya saben igual y empezaré a difuminar los bordes para que no se vea muy marcada esa esa línea no entonces vamos difuminando ya saben que esto se lleva a su tiempo es lo que siempre les he dicho difuminar difuminar en forma de parabrisas o en forma circular y ahí tomé la tonalidad que estaba arriba del que tomé primero no lo mostré porque se me olvidó es como un verde más bajito ahora tomar esa tonalidad negra con esa brochita chiquita igual como en punta de lápiz pero es de esas como para detalle y empiezo a aplicar igual en mi zona de transición o sea entre lo que es el pliegue del párpado móvil y el párpado fijo para generar más profundidad y se vea un poco más oscuro este verde no y después lo difuminamos con la misma brochita que aplicamos la primera tonalidad verde así a toquecitos desde la esquina interna hasta la esquina externa ya saben ahí anda echando el chisme pero bueno síganme en mi instagram ya saben pero seguiremos aquí con el ojo vamos a seguir difuminando hasta que llegue a esa tonalidad de colores a ese degradado de colores que nosotros queremos vean así ahora tomaré mi corrector blanco ese es mi favorito con una brochita plana y lo aplicaré pegado a la línea de mis pestañas y voy a abrir el ojo y en donde marque el corrector ahí vamos a terminar la aplicación del corrector así a toquecitos también lleva su tiempo es algo de precisión esto pero no es nada complicado se los digo yo bueno ya habiendo aplicado bien el corrector vamos a hacer su colita o sea su terminación pues vamos a arquearlo tantito como si fuera a tocar las cejas pero pues no verdad ahora ya que después aplicamos el corrector voy a aplicar esta sombra individual de visu creo que se llama maracuya y lo voy a aplicar con esta brocha plana por todo el párpado en donde pusimos el corrector a toquecitos porque esto es como lo que va a sellar el corrector entonces también se intensifica el color así como pueden ver ya que aplicamos así bien a toquecitos toda la sombra ustedes si ven que no agarra porque se pega ya sea por el corrector o algo así entonces sigan dando a toquecitos a mí me estaba pasando eso que no quería agarrar la sombra y al último no pero pues ustedes sigan aplicando ahora el toque que yo le voy a dar es aplicar glitter este glitter no me acuerdo qué número es pero como les digo los dejaré en la cajita de información para que ustedes se guíen y si tienen uno similar pues entonces apliquen o apliquen ojuelas también o déjenlo así yo ahorita estoy aplicando el glitter con gel pega súper bien no se cae no nada o sea se queda intacto hasta que tú decidas quitarte el maquillaje entonces yo lo estoy aplicando por todo la tonalidad verdecita que es la maracuilla de bisú o sea donde hicimos el corte con el corrector el pues el cut crease y ahí voy a estar aplicando igual a toquecitos el glitter la verdad que le da un toque bonito nada más que la cámara como siempre no le hace justicia ustedes intenten no pueden hacerlo con otras tonalidades y de igual forma se ve súper súper lindo y pues así queda vean ahora voy a hacer el otro ojo y en unos segundos regresamos verdad ahí están solamente hice un delineado pues delgadito y no muy largo o sea un cortito así como una alita nada más una salidita nada más y ahí voy a aplicar mi corrector pero se me olvidó que no había puesto primer entonces aplicar primer para poder aplicar los demás productos y se vea súper bonito todo el acabado así bien uniforme verdad ya saben este primer me gusta y es el de abón control brillo muy bonito también bueno ya que estamos terminando de aplicar pues nuestro primer así ya saben por todo el rostro ahora sí pues el corrector verdad ya habiendo reposado el rostro unos que 3-4 minutos entonces estoy aplicando el corrector es lo primero que estoy haciendo es como una nueva técnica y ya después el la base lo vamos difuminando con nuestra esponjita ya saben bien humedecida yo lo difuminó así por momento por las uñas y súper largas que traigo verdad pero bueno vamos a difuminarlo súper bien a toquecitos para que no quede nada nada feo nada parchudo y se nos vea bonito el maquillaje ya saben este corrector igual es de abón ahora la base la base esta es hasta el momento de mis favoritas no la cambio por nada dijera con el de el comercial verdad pero bueno esta base es la de maybelline la super stay y lo estoy sellando con este polvo compacto de im natural lo compré un poco de gorrera súper económico y lo recomiendo con los ojos cerrados hasta el momento no me ha decepcionado te deja la piel mate por muchísimo tiempo pero bueno ya estoy sellando todo mi rostro así como les dije a toquecitos con esta brochita tipo kabuki me ve un poquito clara pero pues esto después oxida es la ventaja de esta base que oxida y pues ya después de hacer bronceado el rubor iluminador y todo eso ustedes ya saben cómo queda esta base porque es la que casi siempre uso ya saben o sea compro nuevas bases pero siempre regreso a esta no sé por qué pero es que me encanta me encanta la verdad que cubre súper bien y es perfecta ahora vamos a regresar con los ojos para ya acabar con los ojitos estoy aplicando en la línea de mis pestañas y en el lagrimal esta tonalidad en rosa neón de abón este lápiz retráctil así lo estoy aplicando como ya les dije y lo voy a unir pegado debajo del delineado de lo que se salió del delineado la colita y lo que voy a hacer es sellar lo que aplique pegado la línea de las pestañas inferiores con esta tonalidad como fucsia de una de las paletas de beauty creation lo aplican a toquecitos para que no vaya a tener caída y se vaya a manchar pues el rostro que ya está hecho verdad ahora voy a aplicar un rímel este de prosa son de mis favoritos no importa cuál pero el preferente es este gris y uno de tapa morada pero bueno estoy aplicando en mis pestañas inferiores y en las superiores para poder aplicar las pestañas postizas bueno pues así quedan ya los ojos con pestañas y ahora sí terminado vean se ve súper súper bonito ahora vamos a broncear nuestro rostro ya saben que yo no dejo de utilizar este de bisú ocupo ahorita ese ya saben ustedes hagan la carita de pescado si no saben en dónde es el pómulo y en donde se hace el huequito ahí lo aplican yéndose como para si lo estuvieran difuminando para arribita así y en la frente para achicarla en la quijada para que no se vea la papada y por último en los laterales de nuestra nariz para que se vea operado pero por el maquillaje se me estaba olvidando aplicar la iluminación en el lagrimar y en el huesito de las cejas entonces tomamos esta tonalidad blanca pero de reflejos como verdes y lo aplicamos ya saben en el huesito de la ceja para levantar la mirada y en el lagrimar para abrir un poquito más la mirada vean que hermoso ahora el rubor escogí este como rosita para que destaque más y lo aplican ya saben en su manzanita yéndose como para la 100 o sea como la donde empieza el cabellito hago la orejita ahí ahora el iluminador ya saben este me gusta muchísimo el nombre ya saben está en la cajita de información ahí lo dejo todo lo aplicó en el hueso de mis pómulos en el arco de cupido y en mi nariz ahora ya para terminar yo voy a aplicar gloss ustedes pueden aplicar igual gloss, un labial nude o igual pueden arriesgarse por un fucsia yo al final me arriesgué ya saben porque me gusta el rojo y me puse un rojo pero pues para el video solamente fue gloss y pues eso es todo la verdad espero que les haya gustado lo compartan le den like se suscriban así me ayudaría muchísimo vean como quedó hermosísimo este look y súper fácil de hacer ahora sí ya es todo les mando un millón de besos se me cuidan nos vemos en el próximo tutorial y bye